muy bien en este problema profesor vamos dice hallar el perímetro de la parte sombreada y también su área entonces el perímetro viene a ser el contorno entonces el perímetro profesor que me pide solo está dado por el perímetro de este sector y si yo veo ese sector profesor veo diría puntiaguditamente así más o menos es del arco de una cuarta circunferencia donde el radio vale 10 y 10 y el ángulo es 90 pero en arco es pi medios es pi medios entonces profesor acá estaríamos diciendo este perímetro será igual a cuánto profesor 2 pi radio pero estoy tomando la cuarta parte de toda la circunferencia o sea este 2 pi por radio es toda la circunferencia pero estoy tomando solo la cuarta parte de uno de ellos ojo pero acá hay 2 a profesor es decir por 2 y esto por 2 entonces el perímetro que estoy hallando profesor acá es por 2 entonces yo agarro profesor 2 por 2 es 4 y se simplifica el perímetro pedido será igual a 10 pi radiales la respuesta de ahora el área el área profesor voy a trazar lo siguiente solo voy a hallar la mitad y si yo hallo la mitad voy a hallar este sector profesor 1 y esto también es el área sombreada es dos veces profesor el sector 1 este sector pero este sector si tú te has dado cuenta dos veces es de una cuarta circunferencia esto y esto profesor entonces sería porque esto vale 10 y 10 esta área sombreada sería igual profesor 2 que multiplica al sector circular profesor completo cuarta parte 10 10 menos profesor menos el triángulo rectángulo de 10 por 10 si yo esto le resto esto me queda la mitad de una hoja entonces profesor el área sombreada sería igual a 2 por el área de una de un círculo es pi por radio al cuadrado pero como estoy agarrando la cuarta parte sobre 4 menos el área de un triángulo es base por altura es decir acá sería 2 que multiplica a 100 sobre 4 pi menos 100 sobre 2 muy bien aquí profesor lo que me estaría quedando sería aquí área sombreada será igual mitad mitad y sería 50 pi mitad y sería 50 pi mitad y mitad 2 100 entre 50 50 pi menos mitad y mitad me queda menos 100 y si yo factorizo esto sería 50 pi menos profesor acá estaría a ver 10 por 10 al cuadrado 10 al cuadrado pi pi sobre 4 pi por radio pi por radio por la cuarta parte sobre la cuarta parte entonces 10 por 10 100 sobre 2 entonces acá me estoy olvidando está bien pues mitad mitad 100 esto mitad mitad esto sería 50 y acá la mitad de 50 de 100 de 100 es 2 y resta centímetros en que está dado centímetros cuadrados ahí está y este 3 pi centímetros no es radianos centímetros todo en unidades en perímetros centímetros el área en centímetros al cuadrado ahí está los dos fundamentos que hay que aclarar en este problema acá de mi adino clase personalizada Adiós.